Mientras las fuerzas de seguridad reprimían con dureza las protestas de la oposición en Caracas, más multitudinarias de lo habitual debido al 1 de mayo, en otro punto de la ciudad, Nicolás Maduro frente a miles de sus seguidores convoca una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución que pondrá fin a la de Hugo Chávez de 1999. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente... El proceso ya iniciado tras la firma del decreto comenzará con unas elecciones que no serán universales para elegir a los 500 delegados compuestos por obreros, campesinos, jubilados y sectores municipales que crearán esta nueva Carta Magna. Constituyente, ciudadana, popular. La oposición dice que se trata de un fraude constitucional, que Maduro solo busca evitar a toda costa las elecciones que tendría que convocar este año. Llamamos a rebelarse el pueblo de Venezuela y no aceptar este golpe de Estado. Venezuela profundiza aún más el clima de tensión e incertidumbre. Después de un mes de protestas en las calles, el balance es de una treintena de muertos, casi un fallecido cada día. ¡Gracias! 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 Gracias.